Estoy muy feliz con la invitación, muy emocionada por el hecho de que la universidad me va a poder apoyar y como les dije anteriormente yo voy a ir con muchos conceptivos altos, no voy a ir solo para participar sino para poder tener un buen resultado. Claro, yo voy representando a Perú desde hace 7 años, soy seleccionada nacional y es la primera vez que represento a OPAO, obviamente que la competencia no va a ser fácil existen muchos países potencias, pero yo voy a ir súper positiva. Complicado, ¿no? Ahí en el agua. Sin duda alguna Estados Unidos, Estados Unidos es otro mundo, Estados Unidos hay una vez que bata en récords mundiales todos los días pero no es algo que me intimida, ¿no? Bien, hace dos semanas acabo de venir de un torneo que se dio en Lima y acabo de bater un récord nacional absoluto que era de Andrés Cedrón de hace dos años, tres años, si no me engañó que no lo batían y lo batí, ¿no? Así que, y estoy en plena carga, así que los resultados son muy positivos. Voy a participar, si no me engaño, en 100, 200 libres, pero ahora voy a hablar con la FEDU para ver en qué piensan escribirme. Pero esas son mis pruebas. El secreto creo de todo es el esfuerzo, ¿no? No es algo que nace de un día para el otro. Yo entreno una hora y media en la mañana, dos horas en la tarde, más una hora de preparación física. Son cinco horas a seis horas diarias de mi vida que las dedico al deporte. Es sacrificio, es esfuerzo, pero es mi estilo de vida y estoy muy feliz con lo que me está dando la natación, ¿no? ¡Gracias!